La primera lectura de hoy está tomada del capítulo octavo del Libro del Génesis y nos presenta el desenlace de la historia del diluvio. Como explicábamos en su momento, esta historia en realidad está planteando una pregunta que seguramente nos hemos hecho alguna vez. Si somos adultos, si conocemos lo que sucede a nuestro alrededor, con toda seguridad hemos tenido ocasión de decepcionarnos profundamente del ser humano. Con toda seguridad hemos tenido ocasión de preguntarnos si el proyecto ser humano tiene sentido. Y si tenemos esa capacidad de decepcionarnos, también tenemos la capacidad de preguntarnos si hay una salida o si no la hay. Tristemente, muchos de nuestros contemporáneos no encuentran esa salida y por eso consideran que lo único razonable es terminar con su vida. Una de las peores epidemias de nuestro tiempo es el suicidio y en varios países, sobre todo de los llamados desarrollados, el suicidio es la principal causa de muerte, sobre todo de varones en edad adulta. Los jóvenes adultos están muriendo principalmente por su propia decisión, por su propia mano. ¿Pero es esa la única respuesta? El relato mismo del diluvio, en medio de su simbolismo, nos presenta algo diferente. A pesar de tanta maldad, queda una esperanza abierta hacia el futuro. No solamente con Noé y su familia, sino también con todo ese remanente de la creación que se supone que está en el arca. Ese remanente de la creación, esas parejas, macho y hembra, que están ahí en el arca, esas parejas están mostrando una posibilidad de vida. En la diferencia y complementariedad entre macho y hembra, en la diferencia y complementariedad entre hombre y mujer, hay un mensaje de esperanza. Es posible la reproducción y eso significa, es posible nueva vida. Por supuesto, este mensaje no es automático. La creación, la recreación, el volver a empezar el proyecto de la creación, requiere mucho más que el simple hecho de que haya reproducción. La sola reproducción no es suficiente. Y por eso hay una palabra que viene de parte de Dios, una hermosa palabra, una palabra de paz, con la cual el Señor quiere hacer retornar su bendición a la creación. Podríamos decir que si ese diluvio era algo así como castigo y maldición de Dios para la creación, ahora ese mismo Dios quiere bendecir a la tierra con una nueva fecundidad. Esto trae para nosotros un mensaje muy bello, porque nos está indicando que, a pesar de tantas dificultades, es Dios el primero que quiere que ese proyecto, el que hemos llamado proyecto hombre, el proyecto ser humano, que ese proyecto no se hunda. Es decir, Dios se ha pronunciado a favor de esta criatura que somos nosotros. Dios se ha pronunciado a favor de la vida. Y por eso, cada pareja que es fecunda, cada pareja que le apuesta a la vida, cada pareja que mira hacia el futuro, cuenta con una bendición singular de Dios. Porque las parejas abiertas a la vida, singularmente las parejas numerosas, están diciendo, puede haber un futuro. Creemos que puede haber un futuro. Le apostamos a un futuro. Las personas que se cierran y dicen, bueno, pues yo viviré para mí y únicamente para mis gustos y para mis intereses, pues ciertamente están diciendo, no creo que haya un futuro. Distinto el caso, por supuesto, de las religiosas o de los religiosos y sacerdotes que buscan, que buscamos una fecundidad diferente. Las vidas entregadas de los sacerdotes, particularmente aquellos que son fieles a su ministerio, las vidas entregadas de las religiosas, son también mensajes de esperanza. Porque en el fondo lo que está diciendo es, yo doy todo lo que tengo para que esta humanidad encuentre el camino. Resumen, es verdad que muchas veces la humanidad puede decepcionarnos. Es verdad que muchas veces podemos sentir auténtica tristeza frente a los desastres que nosotros mismos causamos. pero el primero que abre las llaves de la bendición después de haber cerrado las llaves del diluvio es Dios. Y la señal de su bendición será siempre la señal de la fecundidad. Benditas las parejas que le dicen sí a la vida. Benditas las familias que se abren a una fecundidad extraordinaria. Y benditos todos aquellos que entregan su vida para que el mundo conozca la bendición que Dios le ha otorgado. Amén. Amén. Amén.